Bienvenidos. Bueno, pues nada, vamos a hablar mucho de innovación también en este panel, como viene siendo ya una costumbre en el LATAM Mobility Summit. Vamos a hablar de mobility as a service, de movilidad a la demanda, también de diferentes tipos de vehículos. Hemos hablado de coche eléctrico, moto eléctrica, patinetas, vamos a hablar de BRT. Bueno, me gustaría que en un minutito os presentáseis y os pusierais en contexto un poco el trabajo que hacéis o de dónde procedéis. Y luego a continuación empezamos con una ronda de preguntas. Perfecto, buenos días con todos. Mi nombre es Mauricio del Hierro, yo soy director comercial de Mubit para Latinoamérica. Mubit es la empresa de planeación de transporte público más grande del mundo, básicamente. Somos el aplicativo de transporte más utilizado, con más de 430 millones de usuarios a nivel mundial. Estamos presentes en 90 países y 2.800 ciudades. Muchísimo gusto, mi nombre es Andrés Moreno. Actualmente tengo el gran orgullo de ser el gerente de MetroPlus, empresa líder en la ciudad y en Latinoamérica en el tema de movilidad eléctrica en BRT. Y un gusto estar aquí con ustedes. Buen día para todos, soy Daniel Villaveses de la Federación Internacional de Motociclismo. Somos una institución que agrupamos a nivel mundial 110 países en todo lo que tiene que ver con el deporte a motor y dentro de eso realizamos diferentes gestiones. Una de esas, la Comisión de Asuntos Públicos, que tiene tres enfoques principales. Los derechos del motociclista, la seguridad vial y la calidad de los productos. Y tengo la oportunidad de liderar esa comisión para toda América Latina. Buenos días, mi nombre es Andrés Valentín. También tengo doble militancia, soy director adjunto de AVEC, la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile. Y además de eso, pertenezco a DEMAX, que es una empresa que se dedica particularmente a gestión de recarga y gestión de flota integrada, como algunos escucharon ayer. Nuestro rol, la verdad es que el rol en ambos cargos implica habilitar las condiciones para que exista movilidad sostenible y además de eso, facilitar la operación y el ingreso de esta movilidad. Por lo tanto, somos un poco precursores de lo que sucede después como en la parte de movilidad de service, renting y otro tipo de servicios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría que cada uno de vosotros ofreciera la visión o dierais vuestra opinión acerca de cuál ha sido el motivo de esta revolución de la movilidad urbana que hemos vivido o que estamos viviendo, que ha sucedido en los últimos seis o siete años y que valoraseis si ha sido por la necesidad de descarbonizar el transporte, reducir emisiones, mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades, que es una de las demandas más potentes y más fuertes que los ciudadanos hemos manifestado, o ha sido por el auge de la conectividad, de las telecomunicaciones, de los servicios digitales que se pueden ofrecer a través de aplicaciones móviles, de las apps, por ejemplo. Me gustaría que nos dijerais qué pensáis que ha motivado este profundo cambio. Bueno, nosotros tenemos en Mubit una visión bastante particular de lo que motiva el cambio de la movilidad urbana. Básicamente nos enfocamos en varios puntos, pero particularmente uno de los más importantes para nosotros es el tiempo. O sea, el día de hoy nosotros estamos acostumbrados a tener toda la información que necesitamos para adquirir un producto o servicio a la palma de nuestras manos. Y el tránsito no tiene por qué ser distinto. Es aquí donde apunta Mubit. El día de hoy si yo quiero hacer una transacción bancaria, si quizá quiero comprar un producto o un servicio, simplemente tomo el celular y puedo llegar a donde necesite. El gran problema que nosotros encontramos es básicamente que la gente no tiene hoy día la paciencia para esperar. El tránsito está siendo una gran problemática en todas las grandes ciudades de Latinoamérica. Absolutamente todas las ciudades de Latinoamérica. No hay una ciudad, quizá un poco esto se corrige en Chile, pero no hay una, en Santiago, perdón, no hay una sola ciudad que pueda decir tenemos el problema del tránsito solucionado. Entonces, básicamente el factor principal que nosotros vemos como que cambia el factor de la movilidad en Latinoamérica es ese. Hoy en día empiezan a aparecer los nuevos productos de micromovilidad, los scooters eléctricos, las bicicletas. Y la gente los empieza a usar mucho. ¿Por qué? Porque lo tengo a la palma en mi mano. Puedo controlar mi tiempo. Puedo controlar el espacio de tiempo que me voy a demorar en llegar del punto A al punto B sin tener que estar dependiendo de pararme en una parada de bus esperando a que llegue, de repente, el transporte que tengo que tomar, sin saber si voy a llegar tarde o temprano al trabajo, porque de repente el bus se atrasó o se adelantó. Entonces, básicamente, quiero centrar esta respuesta en esa palabra, que todos, bueno, básicamente es el tiempo. Hoy día no queremos esperar. Hoy día queremos que toda la información que está disponible en el mercado llegue a la palma de nuestras manos para poder tomar las decisiones que nosotros tenemos que tomar para movilizarnos alrededor de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, desde el punto de vista nuestro, en MetroPlus, donde estamos dedicados al desarrollo de la infraestructura del sistema BRT en la ciudad, somos una empresa 100% pública, donde nuestra mayoría accionaria es del municipio de Medellín, también hay otros municipios accionistas del área metropolitana del Valle de la Urrá, y lo que ha desatado el tema de la movilidad eléctrica y por qué nos hemos metido nosotros en este tema de los 64 buses, sin duda está liderado por la administración municipal, donde tiene dentro de sus más grandes objetivos la visión de transformar la manera como nos movemos en la ciudad, siendo más sostenibles. Esto viene no sólo por una iniciativa política o de tema desde el punto de vista de la administración como tal, sino también por los temas de contaminación que hemos tenido en la ciudad y que se han venido trabajando por parte de la administración municipal. Entonces, nosotros aquí lo que somos somos parte de una solución regional donde tendremos los 64 buses eléctricos tipo padrón rodando por la ciudad en el segundo semestre de este año. Entonces, desde MetroPlus hay un compromiso absoluto en torno al tema de la movilidad sostenible. Hoy toda nuestra flota es con gas vehicular, ya de por sí es bastante sostenible. Ahora esta nueva flota que prácticamente duplica la que actualmente tenemos será aún más sostenible y más allá de eso hay un gran compromiso por parte de la entidad y de la administración municipal en que de aquí para adelante las adquisiciones nuevas de vehículos para el sistema BRT sean 100% eléctricos, ya solamente se verán vehículos eléctricos de aquí para adelante en el sistema MetroPlus, lo cual indica el gran compromiso que hay por parte de la administración municipal en que esto ocurra. También mencionar que el sistema MetroPlus es supremamente querido por los ciudadanos, es uno de los servicios públicos mejor vistos y que mejor percepción de usuario tiene en la ciudad. Por lo tanto, todas estas acciones en torno a la movilidad sostenible, a la movilidad eléctrica, lo que hacen es fortalecer este sistema e invitar a todos los ciudadanos y visitantes a que lo utilicen cada vez más. Muchísimas gracias Andrés. Daniel. Yo quisiera iniciar haciendo una reflexión de una palabra que ha sido repetida muchas veces desde ayer y es la sostenibilidad. Todos hablamos de movilidad sostenible y esa sostenibilidad trasciende a un aspecto económico y social. En Latinoamérica hay 50 millones de motociclistas que escogieron la moto por dos bondades de alguna manera que puede ofrecer la moto. Una, como contaba Mauricio, pues la mayoría de nuestras ciudades tienen unos problemas de tráfico gigantes y la motocicleta de alguna manera nos permite llegar de manera más eficiente, no voy a decir más rápida, pero más eficiente al punto A, al punto B. Y dos, pues ahorro unos costos, inclusive por debajo del transporte público. Ciudades como Medellín, que ayer el alcalde nos contaba que tiene una gran oferta de movilidad multimodal, pues la moto es el vehículo que más se compra en Medellín, independientemente de una gran oferta para poder moverme en la ciudad. Entonces la moto entra supliendo un ahorro de tiempo y un ahorro de recursos y eso sumado se llama calidad de vida. Y ese puede ser el motivante principal para que la gente hoy en día escoja la motocicleta, independientemente de una gran oferta que puede haber en las ciudades o de una oferta deteriorada de transporte público. Y la reflexión que hacía es, esa motocicleta que tiene 50 millones de usuarios en Latinoamérica, hoy en día no está siendo sostenible. Países como Colombia está teniendo alrededor de 3.126 muertos año en moto, fue la cifra el año pasado. Eso no lo hace sostenible. Entonces, económicamente pues menos lo va a ser sostenible porque como país nos está costando alrededor de 25 billones los accidentes viales en nuestro país. Eso no hace que los países sean competitivos cuando su fuerza laboral está muriendo, movilizándose. Entonces, podemos hacer una movilidad más limpia, claro, yo creo que es el reto que hoy nos une aquí en este espacio académico, pero hago la reflexión que ayer Juan Roldán de SmartTaxi nos hacía y es el centro de lo que nos motiva a nosotros, no nos puede perder y son las personas. Porque si mañana cogemos a los 8 millones de motociclistas colombianos y les ponemos un motor eléctrico, la movilidad no es sostenible. No es sostenible porque se está muriendo. Sí, en los últimos, casi el 2002 a la fecha, tenemos 38 mil colombianos que han fallecido. Entonces, empiezo por esa reflexión y es un fenómeno en nuestra, digamos, en lo que nos parecemos como naciones. Al fin y al cabo hay un idioma que nos une y hay una cultura arraigada en los diferentes países de Latinoamérica. La motocicleta se volvió un primer activo de las familias, una clase social emergente que está teniendo unas facilidades de crédito y que como país, sociedad y empresa privada todavía no estamos encontrando cómo hacer que esto sea sostenible en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Muchas gracias. Antes de pasar contigo, Andrés, no quiero dejar de preguntarte una cosa, Daniel, y es que quiero conocer tu opinión sobre los sistemas de moto eléctrica compartida. Aquí en Medellín, como tú me decías, el vehículo que más se vende es la motocicleta. En Europa, en casi todas las grandes ciudades europeas, hay sistemas de motocicleta eléctrica compartida. En concreto, en Madrid, hay más de nueve operadores de moto eléctrica y suman en total en torno a siete o ocho mil motos disponibles en el centro urbano. ¿Tú crees que sería interesante ese modelo de negocio aquí en Medellín? ¿Interesante o necesario? Yo creo que tiene los dos. De alguna manera, el enfoque es, tenemos para desplazamientos de dos kilómetros la opción de la patineta ideal, para cinco kilómetros de la bici y para diez kilómetros y todas las necesidades logísticas de última milla en la motocicleta. España hizo acciones como homologar el permiso de conducción de categoría vehículo y permitirle a las personas acceder a ciclomotores con unas limitaciones de cilindraje, que la nueva limitación no debe ser tanto el cilindraje ni la capacidad, sino esas segregaciones deben ser de acuerdo a la capacidad de velocidad. Y ahí tiene la motocicleta eléctrica una gran ventaja, tanto para el que administra una flota como el para que lo conducen, y es esa capacidad de limitación de velocidad. Creería que en ciudades como, digamos, hoy en día que estamos mirando el tema de Madrid Central y que me imagino que vendrá Medellín Central, Bogotá Central, y todas esas buenas réplicas que nosotros hacemos de alguna manera de lo que hacen en Europa y que nos toca copiarlo bien, porque a veces no es traer de allá la buena práctica y pegarla acá porque tenemos unas condiciones propias, inclusive acá, demográficas. Es importante llevar el sharing a las motos, pero llevarlo de manera correcta. Aquí es cómo implementarlo mejor, cómo tener unas motos que aparte de no tener unas emisiones, tienen unos mejores sistemas de frenos, tienen unas mejores condiciones de seguridad, tienen unas mejores condiciones de visibilidad para el resto de usuarios, tienen un carril segregado. El gran reto de la motocicleta es que no sabe por dónde va la movilidad. Las bicis van por los bicicarriles, los buses por los carriles exclusivos, los peatones por los andenes y la moto de alguna manera está en una constante búsqueda en dónde debe estar ubicado. Yo digo que sí hay que implementarlo, implementándolo bien. Es una necesidad, sí, porque de alguna manera la moto se puede articular a un sistema de transporte público que ya tiene muy bien Medellín, y es hacer la última milla, como pasa en Madrid, donde yo llego en mi moto, tengo una gran estructura de parqueaderos, la dejo y tomo el tren para llegar a la ciudad. Entonces, a las dos sí. Muchas gracias. Me quedo también con la frase que has dicho de que a la hora de replicar proyectos, iniciativas, hay que tener muy en cuenta el contexto local, las circunstancias locales, y muchas veces no sirve copiar y pegar directamente, porque algo que funciona en una ciudad, en un ámbito, puede no funcionar en absoluto por circunstancias sociales, por temas económicos, de viabilidad, y ahí te doy la razón. Continuamos, Andrés. Gracias. Quería hacer un poco, colgarme en esa reflexión. En todo tipo de modelos de movilidad, yo creo que los modelos importados sin ninguna modificación de acuerdo a la realidad latinoamericana no son aplicables. Y, de hecho, creo que la movilidad se debe construir no desde el elemento que mueve a la persona, sino que desde el entorno y desde la ciudad, según las características geográficas y urbanas que esta tiene. Ahora, paso a la pregunta. Yo creo que esta revolución, la verdad es que tiene una combinación de elementos, no creo que sea solamente sostenibilidad y solamente tecnología. Si nos enfocamos desde el punto de vista de tecnología, todo el crecimiento de las comunicaciones, el avenimiento del 5G, que, dicho sea de paso, yo creo que con la instalación del 5G en Latinoamérica, probablemente la movilidad va a tener otro vuelco un poco más fuerte aún, porque vas a tener mayor posibilidad de estar conectado, vas a tener conexiones que van a ser más baratas, mayor cantidad de información. Entonces, vas a seguir enriqueciendo la posibilidad de recuperar información, procesarla, generar modelos, generar a lo mejor distintos modelos de negocio, generar distintas rutas y analizarlo un poco, dar vuelta el esquema y verlo desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de los vehículos y de los elementos que mueven a las personas, creo que se da una situación de que producto de cambio climático, necesidad de ser más sostenible, necesidad de ser menos ruidoso, porque siempre hablamos del tema de contaminación de cambio climático, pero los decibeles a los que está expuesto una persona que vive cerca de una vía segregada de buses, son altos. Las motos, cuando no están bien reguladas, ahí usan escapes libres o algo así, son altos. Entonces, creo yo que como contaminación se debe abordar todo lo que afecta al ambiente y al ser humano, no solamente lo que respiramos, no solamente los gases invernaderos, etcétera, etcétera. Y frente a eso se ha dado una carrera de desarrollo de nuevos modelos, nuevos medios, nuevos sistemas de almacenamiento, nuevos sistemas de propulsión, formas mejoradas de administrar esta carga, formas más eficientes de poder moverse. Entonces, combinando todos estos elementos, a mi parecer, la revolución en movilidad está recién empezando. Yo creo que lo que estamos viendo hoy día es solamente una muestra de lo que vamos a tener los próximos 5, 10, 30 años en Latinoamérica y probablemente en el mundo. Un elemento que yo creo que hay que resaltar de Latinoamérica es que hoy día, si bien otros países son pioneros en movilidad, por ejemplo, en vehículos eléctricos, nosotros en Latinoamérica somos pioneros en flotas. De hecho, si uno mira qué es lo que sucede en flotas a nivel mundial, la referencia es China y luego China es Latinoamérica. Por lo tanto, la oportunidad que tenemos hoy día de marcar el paso, de ser innovadores, de generar nuevos emprendimientos, de generar valor y de adecuar esto a nuestra realidad, yo creo que es tremenda y no la podemos perder y yo creo que tenemos que hacer todos causa común porque esto es algo que está pasando, es algo fuerte y es algo que hoy día estamos liderando, a pesar de que no lo veamos. Muchas gracias. Andrés, tú como director adjunto de AVEC, la Asociación Chilena de Vehículos Eléctricos, conoces muy bien el sector, conoces las barreras que todos hemos tenido que superar o que estamos superando para aumentar el porcentaje de vehículos eléctricos en nuestras ciudades. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta. Hemos estado mucho tiempo intentando fomentar la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible a través de incentivos. ¿Tú crees que es momento de pasar a la regulación? Es decir, empezar a obligar, empezar a forzar. Te cuento el caso de Madrid Central que algunos conocéis y en Madrid Central se ha restringido el acceso a la almendra central de la ciudad, digamos al corazón, a vehículos solamente eléctricos o de bajas emisiones o vehículos vecinos, gente que vive en la zona. De manera que quizá estemos ya en el momento de dejar de continuar con los incentivos pero empezar a regular, a forzar y a provocar que ese cambio se produzca de una manera más rápida. ¿Qué piensas de eso? Mira, en ese sentido yo creo que la diferencia entre Madrid y Latinoamérica es que la sociedad europea es una sociedad bastante menos desigual. Por lo tanto, si uno fuerza acá en Latinoamérica algo tan fuerte como eso, generalmente tú vas a dejar a los estatus socioeconómicos más bajos afuera. Entonces, hacer esto sin un incentivo me parece perjudicial porque vas a estar favoreciendo a la gente que tiene la capacidad de comprarse un vehículo eléctrico o algún tipo de movilidad eléctrica que de por sí es más cara que el tipo de movilidad a combustible en detrimento del resto. Yo creo que en realidad lo que debería pasar es combinar elementos y combinar elementos a largo plazo, no a corto plazo, porque en algunos países lo que se está haciendo se están generando incentivos a corto plazo que deben ser revisados. Eso genera incertidumbre e inestabilidad. Hay ejemplos, por ejemplo el caso de China. China lo que hace hoy día es define que un vehículo, que una automotora, un fabricante, tiene que entregar un promedio de consumo de combustible por año en los vehículos y lo fijó creo que está en 7,5 cada 100 kilómetros. Eso significa que tú puedes vender vehículos que consumen más, pero tienes que vender vehículos que consumen menos también. Y eso solo va a empezar a forzar a medida que tú vas bajando este nivel, va a forzar la oferta. Sin embargo, si tú fuerzas la oferta, tienes que poner algo para la demanda también. Y en el lado de la demanda, yo creo que como los países latinoamericanos no somos países bollantes de fondos, tenemos que pensar en incentivos que sean fiscalmente neutros. Vale decir, a lo mejor, traspasar algún elemento que encarece algo de los vehículos más contaminantes, traspasar esto como subsidio a los vehículos menos contaminantes. Y es básicamente un círculo verde que se va a ir extinguiendo a medida que van creciendo los vehículos menos contaminantes y no hay que fijar plazos, cupos, discutir de nuevo, porque es un mecanismo que solo lo echas a andar y es una rueda que circula. Estoy de acuerdo contigo en un aspecto que has mencionado y es que hay que poner en marcha incentivos a largo plazo o políticas que incentiven, más bien que incentivos puntuales, políticas que produzcan certidumbre, de manera que el potencial comprador de vehículos sostenibles o vehículos eléctricos sepa que va a tenerse. En ese sentido, hay países que lo están haciendo muy bien y han eliminado el IVA en la compra de vehículos eléctricos y eso ha producido que las cifras de ventas se disparen. Eso, en contraposición, en España, te cuento que las líneas de ayuda a la compra de vehículos eléctricos son intermitentes. Allí te dan 5.500 euros para la compra de un vehículo de más de 100 kilómetros de autonomía, un vehículo eléctrico, y esas ayudas se agotan en 48 horas. Tú fíjate la ansiedad que tiene el comprador o el potencial comprador de vehículos eléctricos en España porque dice tengo que esperar a que el gobierno apruebe la nueva línea de ayudas que a lo mejor eso se produce en febrero del año que viene y no me voy a comprar el coche, no me voy a acercar ni al concesionario hasta que eso no suceda. Eso tiene que evitarse. Y el caso de España ocurre también en América Latina o en otros países de Europa. Y desde luego que es una forma de dar certidumbre al sector, a los fabricantes de automóviles, y empezar a generar un ecosistema donde se pueda empezar a ver o tener más presencia el vehículo eléctrico. Quiero saltar contigo ahora, Andrés, y que nos cuentes un poco cómo afrontáis el hecho de intentar que el MetroPlus o que, en definitiva, el transporte público aquí en Medellín sea inclusivo. Es decir, que puedan tener acceso todas las personas independientemente de la edad o de la cultura, porque hay un problema que se está detectando en general y es que hay un analfabetismo digital, sobre todo en las personas mayores, y ahora todos los sistemas, todo el transporte va con apps, con dispositivos digitales, con una tarjeta inteligente que recarga a través de Internet. ¿Cómo conseguís que la gente con menos acceso a tecnología pueda utilizar el transporte público aquí en Medellín? Bueno, hay definitivamente varias acciones, no solo por parte de MetroPlus, sino también de toda la administración municipal y de la empresa Metro de Medellín orientadas a cumplir con ese fin de la inclusión, que es uno de los pilares de la actual administración en aras de buscar esa igualdad que tú mencionas. Entonces, digamos, hay varios escenarios en los que se está trabajando y tal vez el más importante es el de la integración. Hoy en día, tanto el Metro de Medellín con todos sus componentes, obviamente todos eléctricos, el Metro como tal, los cables y el tranvía, todos ellos funcionan a través de la tarjeta cívica, MetroPlus está también integrado en ese sistema y ya hoy en día hay algunos también operadores de buses tradicionales de la ciudad que están dentro de esa integración y hay una meta de cumplir con una integración 100% que permitirá que con la misma tarjeta puedas acceder a todos los servicios del transporte público de la ciudad. Eso sin duda alguna son unas acciones orientadas a cumplir con ese objetivo de que todos tengamos acceso al sistema. También se ha venido haciendo un trabajo muy importante por parte del Metro de Medellín en convertir todas sus estaciones 100% accesibles para personas con movilidad reducida. Lo mismo desde MetroPlus, todas las estaciones nuevas que se están haciendo tienen acceso, accesibilidad 100% para personas con movilidad reducida. Lo mismo que nuestros buses, los buses eléctricos que vienen, así serán. Y tal vez finalmente el tema tarifario. Es tal vez el componente más inclusivo de todos. Es un sistema tarifario subsidiado hoy en día en la ciudad de Medellín. Son unas tarifas reguladas por la Autoridad de Transporte que es el área metropolitana del Valle de Aburra, pero sí son unas tarifas que necesitan un aporte estatal, en este caso de los municipios, para poder ser sostenibles y permitirle a toda la población acceder al sistema. Hoy en día la tarifa está por el orden de los 2.500 pesos. Hay varias escalas, depende de la integración que vayas a utilizar. Pero las acciones, digamos, que sí necesitan un apoyo estatal importante para lograr esa pluralidad del sistema, que todos podamos acceder a él. Adicionalmente, las inversiones de nueva infraestructura, como es en el caso de MetroPlus, los nuevos carriles exclusivos que se construyan, las nuevas estaciones, la adquisición de los buses, son 100% financiadas por el Estado. Nada de estas inversiones son llevadas hoy en día a la tarifa, no sería sostenible hacerlo. Y eso, pues, en un país como Colombia y en una sociedad como la nuestra, sin duda alguna es muy valioso de que las administraciones municipales lo hagan, el mismo Estado en algunas oportunidades, el mismo país en algunas oportunidades, pues, pone el desarrollo y la infraestructura a los pies de toda la sociedad independiente de su estrato socios y económico. Por lo tanto, en Medellín puntualmente hay un compromiso total en que así sea, en que el servicio público se fortalezca, se fortalezca con estas acciones de invertir para todos, de una tarifa accesible para todos y de que cada vez se utilice más el sistema de transporte masivo en general. Muchas gracias, Andrés. Yo tengo una pregunta para ti. A mí me llamó muchísimo la atención y me encantó escuchar que la gente de Medellín está orgullosa del transporte público, del metro, del metro plus. Yo escuché que hay gente aquí en Medellín que cuando los visitan, de otras ciudades de Colombia, visitan los familiares, les dicen «Ah, y te voy a llevar a que conozcas el metro». O sea, es algo de… Igual que en otras ciudades, te voy a llevar a que vayas a la Plaza Mayor y te tomes algún café… No, aquí dicen «Te voy a llevar de visita al metro ahí, te lo voy a enseñar». O sea, ¿cómo habéis conseguido que la gente valore tanto el esfuerzo, que habéis hecho un gran esfuerzo en Medellín por proporcionar un sistema de transporte público de tanta calidad e integrado? ¿Y cómo conseguís mantener esos altísimos niveles de aceptación? Bueno, sin duda alguna, el tema de la cultura metro que hay detrás de todo el sistema, tanto del metro, en sus componentes tranvía, cables y metro como tal, como en el metro plus y también en las rutas integradas, es fundamental para lo que tú mencionas. El tema de la cultura metro inició incluso antes de que entrara en operación el sistema. Es todo un trabajo de cómo cuidar el sistema, cómo funciona, que la gente conozca y acercar a la gente al sistema como tal, cómo cuidarlo, cómo utilizarlo. Y eso definitivamente en la sociedad de Medellín y de la región, porque el metro tiene varios municipios, no es solo Medellín, ha llegado ya, como decimos acá popularmente, ha calado como en la cultura nuestra y ya hoy se puede decir que ha pasado una generación. Pues eso fue hace 25 años, ya hay muchísima gente que nació después de que el metro ya estaba funcionando y creció con esa cultura diferente a quienes, en el caso puntual mío, me tocó la construcción del metro. Creo que eso, la verdad es que el metro en eso ha hecho una gran labor, se merece todos los aplausos y también las administraciones municipales que han respaldado esa misma labor por parte de la empresa metro. En el caso puntual de Metro Plus, el tema de tener carriles exclusivos pues ha mejorado sustancialmente los tiempos de desplazamiento en los corredores donde estamos, ha generado atados al tema, al mismo tema de la cultura metro, porque se siente prácticamente igual estar en el metro o estar en un bus del sistema Metro Plus o en una estación del metro a una estación de Metro Plus, ha generado también darle accesibilidad a muchísimas más personas de muchísimos otros sectores que anteriormente no tenían no tenían el acceso a un sistema de transporte masivo tan eficiente y de tan buena calidad. Por lo tanto, todas estas acciones, el tema de la integración que mencionaba anteriormente, el tema de la cultura metro, el tema de que, de esa apropiación como tal del sistema y el apoyo de las administraciones municipales, todo eso en conjunto es lo que ha generado esto que tú mencionas, de lo cual nos sentimos bastante orgullosos además. Muchas gracias Andrés. Vuelvo contigo Mauricio. Bueno, en Mubit sois capaces, uno de los servicios que dais, o el principal servicio es trackear o monitorizar los flujos de transporte público o de cualquier tipo de sistema de movilidad. ¿Nos podrías explicar los beneficios para un operador de transporte de poder trabajar con vosotros? Claro que sí. Bueno, básicamente estamos hablando de Big Data. Estamos hablando de que Mubit tiene la capacidad de recolectar datos de transporte público en las 2.900 ciudades en las que tiene presencia alrededor del mundo. ¿Qué tipo de beneficio me puede dar a mí el poder tener la data en tiempo real o la data precisa y certera de cómo se mueve la gente en mi ciudad? Básicamente la planeación. Estamos hablando de que hoy día ya no es rentable construir nuevas autopistas o poner 50 o 100 o 200 buses más en la calle. Esto es costoso y definitivamente cuesta muchísimo mantener este tipo de infraestructura. Hoy en día la data que nosotros podemos recolectar nos permite a ciencia cierta básicamente planificar, entender cómo se mueve la gente en la ciudad y en base a esta data poder tomar decisiones certeras sobre el transporte público o el transporte en general que tenemos en la ciudad. El simple hecho de poder entender cuáles son las estaciones más utilizadas por mis ciudadanos o poder entender cuáles son las zonas de más carga de una ruta o poder entender en base a análisis de datos cuáles son las frecuencias necesitadas en cierta ruta me da a mí la posibilidad de poder tener un transporte público más eficiente, más rentable que es una problemática que enfrentan muchísimas empresas de transporte público hoy en día en Latinoamérica la no rentabilidad. Están operando, están poniendo buses en la calle y estos buses no están generando una rentabilidad. En países como Brasil por ejemplo tenemos un fenómeno muy importante que es el crecimiento a escala del transporte bajo demanda. Muchas empresas operadoras de transporte público en Brasil están sacando buses de la calle en ciertos horarios del día a día, horarios nocturnos, horarios al mediodía donde la demanda no es muy alta para poner buses bajo demanda que solamente salen a la calle cuando efectivamente hay un público que los va a utilizar. Todo esto no se puede lograr si no tenemos la data para realizar el análisis y poder plantear este tipo de soluciones. Si vosotros llegáis a una ciudad que no monitoriza imagínate una ciudad media o pequeña que no monitoriza las líneas de bus urbano vosotros sois capaces de empezar a traquearlas extraer información del uso del número de viajeros de la frecuencia y con esa información se la proporcionáis al operador de transporte para que pueda optimizar las rutas eliminarlas o bajar la frecuencia reducir la frecuencia en ciertas líneas de bus y de esa manera ahorrar recursos económicos. ¿Cierto? Exactamente. No, básicamente uno de los puntos más importantes de Moobit o uno de los puntos que hace a Moobit el aplicativo más popular a nivel mundial es el crowdsourcing o el uso de la gente que utiliza el aplicativo para que el aplicativo sea enriquecido con data del transporte. Tenemos aplicativos que te permiten mapear una ciudad. Yo sé cuál es la línea, yo sé dónde está la estación. El crowdsourcing en el caso de Moobit nos permite corregir toda esa data y tener la data lo más precisa posible. Una vez que un operador puede tener en sus manos esta data evidentemente es oro en polvo y no lo digo yo, lo dicen muchas personas. Hoy en día la data es lo que antes era el oro. Hoy en día el tener la información precisa de todo lo que está pasando en mi ciudad es lo que me va a permitir tener una ciudad más sostenible, una ciudad que brinde un mejor servicio. Y finalmente apuntando hacia el fin de Moobit que es mejorar la calidad de vida de las personas que se mueven en el transporte público que típicamente es superior al 60% de las personas que viven en una ciudad. Yo estoy de acuerdo con que atacar los temas de contaminación reemplazando autos a combustión por autos eléctricos. Definitivamente es una solución que apunta a arreglar una problemática que hoy día vivimos que es la contaminación pero no es la solución del transporte. Estamos hablando de que vamos a atacar o vamos a beneficiar a un sector de la población de la ciudad bastante pequeño. ¿De acuerdo? Tenemos que nuestro criterio es que tenemos que apuntar al transporte masivo. Mauricio, yo tengo que viajar la semana que viene a Bruselas. ¿Vosotros estáis operando en Bruselas? Te tengo que hacer un doble cheque en esa pregunta pero sí, estamos operando en 2.900 ciudades y quiero repetir esto, uno de los puntos más atractivos de Mubit, básicamente divido la respuesta en dos. Lo primero es que uno llega a una ciudad en la cual de repente no habla el idioma, no conoce la matriz de transporte público que hay en la ciudad y simplemente con el aplicativo me va a decir cómo moverme. Entonces, te recomiendo que lo uses, yo lo usé también en algún momento fuera de mi país o fuera de México donde quizá tengo un mayor entendimiento del transporte y pues lo puedo usar de manera... Claro, esa era mi pregunta. ¿Por qué debería bajarme yo la app de Mubit si llego a una ciudad en la que me quiero mover o quiero disfrutar de diferentes opciones de movilidad? Es más eficiente es más barato o sea, que si estamos pensando en reducir los costos de nuestro viaje nos va a ayudar muchísimo y básicamente estamos utilizando o viviendo la ciudad. Lo que le decía a Andrés a mí me pasó, yo llegué a Medellín de vacaciones y me dijeron entre las cosas que hay que hacer es subirte al metro y yo, ¿cómo que subirme al metro? O sea, pasearme por el metro que es lo que hay que hacer. Es un atractivo es vivir la ciudad. Uno dice que... se dice que cuando uno no utiliza el transporte público en la ciudad no está viviendo en la ciudad. Si simplemente me muevo en taxi a los lugares turísticos pues es un paseo más, ¿no? Eso es, la verdad, algo para quedarnos de la situación. Si alguien llega a una ciudad y no disfruta del transporte o no utiliza el transporte público no está viviendo en la ciudad. Así es. El poder decir eso la verdad es que es muy valioso. Hay muchas ciudades en el mundo que por desgraciación no tienen un transporte público de calidad y es más bien al contrario. Es un sufrimiento. Así es. Bueno, voy a lanzar una última pregunta para que podáis intervenir los cuatro y es, una vez más, intentando hacer predicciones que es muy divertido de cara a cómo va a evolucionar el sector de la movilidad urbana en los próximos años y si pensáis que realmente nos dirigimos hacia una movilidad urbana dominada o caracterizada por el concepto de movilidad como servicio. Es decir, tú tienes unas necesidades particulares y recurres a una plataforma, a un gran agregador de diferentes servicios de movilidad a través del cual tú vas a satisfacer tus necesidades. Bien, coger un taxi o una bicicleta en un sistema de sharing o transporte público. ¿Pensáis que estamos evolucionando hacia ahí? Sí. Creo que en realidad estamos evolucionando a una movilidad como servicio pero además de eso integrada. O sea, creo que avanzando en predicciones creo que de aquí a no muchos años más vamos a tener la posibilidad de planificar un viaje completo con escalas, traspasos a distintos servicios desde movilidad en transporte público hasta micromovilidad. O sea, yo creo que el tema va para allá y como te comentaba en la primera respuesta creo que eso se va a acelerar con el aumento de potencia que tenemos todos hoy día cada día más en nuestros aparatos móviles, mayor batería, el 5G va a ser un elemento importante y crucial porque te va a permitir mantener todos estos elementos de micromovilidad o de movilidad o de transporte público conectados. que la movilidad como servicio si tú no tienes los elementos conectados no tienes esa información no puedes procesar no puedes sugerir tendría a fracasar o a hacerse más lenta. Entonces creo que mi predicción es que sí va hacia allá creo que va a ser luego creo que el cambio depende de la mejora de las redes de comunicaciones de la entrada del 5G que depende de las nuevas de emprendimientos y de nuevas soluciones pero sí básicamente muchas gracias Daniel definitivamente sí basado en la capacidad de elegir sí ayer hablábamos con Mauricio de si yo podía incluirle un valor de elección a la hora de decidir en qué transporte moverme y era cómo moverme más seguro les dejo una reflexión y es del 100% de las personas que no usan una motocicleta el 71% de las personas ha contemplado subirse a la moto o sea lo voy a poner en palabras de Medellín yo estoy en un taco miro a la izquierda pasa una moto y dice ¿por qué no voy yo en la moto? pero inmediatamente después el 63% de las personas dicen no lo hago porque es peligroso y la invitación es a que esta sostenibilidad que estamos haciendo digamos desde el tema ambiental y todos los retos que nos trae el tema de la movilidad eléctrica es yo los invito a que vuelva la seguridad vial un valor de mercado que esa remotorización natural que vamos a estar haciendo nos dé un valor de movernos más seguros porque tenemos un público natural que ya sabemos que es de un 71% que lo contempla ¿cierto? moverse la moto puede ser más seguro más eficiente etcétera yo creo que es como cada uno decide indexarse al sistema con la responsabilidad de formarse bien con la responsabilidad de tener su moto en condiciones ideales con la responsabilidad de comprar la tecnología adecuada entonces creo que la libertad de poder elegir va a ser digamos la determinante y mi invitación es articulemos a la moto en todo que la moto llegó a Latinoamérica para quedarse eso no es un fenómeno que está pasando en las últimas décadas llegó para quedarse el transporte público en Bogotá empieza a operar en una motocicleta y es cuando ese conductor del bus se monta en su moto llega al parqueadero y se sube al bus y lamentablemente en Bogotá hay buses que no salen porque él en ese desplazamiento en itinerary casa-trabajo tuvo un accidente y lo que han hecho algunas empresas allá es pues tener unos supernumerarios alguien ahí listo para esta ruta no puede salir porque salga usted entonces la moto ya hace parte del sistema y yo los invito a que la reconozcamos a que la apoyemos y a que la cuidemos y cuando cuidas un motociclista estás cuidando a todos y esa pacificación de las vías es lo que lo va a hacer sostenible entender que todos tenemos una necesidad natural de movilizarnos y que independientemente de la elección que tomemos debemos en comunidad cuidarnos creo que hacia eso deberíamos apuntarlo muchas gracias muchas gracias Daniel Andrés bueno no también definitivamente la respuesta es sí creo que estamos en el principio y aquí nos hemos dedicado a hablar de movilidad de pasajeros pero yo creo que la transformación en el tema de movilidad de carga y de otros sectores apenas está comenzando comparto plenamente lo que tú decías del tema de la información entre más datos tengamos eso va a ayudar a la transformación no solo en el tipo de combustibles que se vayan a utilizar sino en todo sentido cada vez tendremos más opciones accesibles para todos la transformación de la movilidad será creo yo en todas sus categorías creo que en el tema de transporte de carga va a a tener un impacto monumental en fin insisto creo que esto es apenas el principio uno que está en este medio se sorprende al leer las noticias las noticias de nuevos combustibles nuevas tecnologías nuevas alternativas nuevas aplicaciones son yo diría casi que diarias por lo tanto somos bastante afortunados de ser parte del sector y de estar viviendo esta transformación sin duda alguna esto apenas está comenzando y cada vez hará más parte de nuestra sociedad cómo nos movemos muchas gracias Mauricio bueno la respuesta es sí nuevamente aquí te puedes explayar la respuesta es sí nuevamente y creo que no estamos viendo que estas nuevas modalidades de micromovilidad etcétera van a llegar yo creo que ya llegaron la problemática que se está enfrentando hoy conversaba con varios colegas por acá presentes es que se están encontrando muchas barreras para poder ingresar con todas estas nuevas modalidades de micromovilidad en las ciudades pongo el ejemplo yo vivo en México pongo el ejemplo particular de México donde es una ciudad de 20 30 millones de habitantes incluimos el Estado de México y tenemos situaciones en las cuales deciden retirar todos los patinetes eléctricos de la calle y solamente dar licencia para 850 entonces ¿qué tipo de solución estás dando para primera y última milla a una ciudad de 20 millones de habitantes y solamente vas a tener 850 scooters en la ciudad lo mismo está pasando con las bicicletas llega Mobike todo el mundo las empieza a usar y perdón que hable de una marca particular pero es la que la que está presente que tiene más presencia en México y nuevamente empiezas a tener problemática con los vecinos que no quieren que las bicicletas estén estacionadas fuera de sus casas o con los municipios creo que este tipo de movilidad llegó para quedarse yo creo que este tipo de movilidad atiende a una necesidad de primera y última milla que es lo que muchas personas estaban buscando y repito nuevamente lo que mencionaba al inicio hoy en día estamos acostumbrados a tener toda la información en la palma de nuestra mano de hecho es un fenómeno que uno ya no quiere hacer una llamada telefónica porque de repente lo tienen 5 minutos esperando en la línea hoy en día uno quiere mandar un mensaje o ingresar a un aplicativo donde yo puedo pagar por la luz el agua o el teléfono y este mismo fenómeno se está viendo también en el mundo de la movilidad en el mundo del transporte y son este tipo de servicios los que nos están brindando este tipo de tecnología que es la que nosotros esperamos entonces por otro lado la definición de más de mobility as a service es poder brindar a la persona todas las diferentes opciones de movilidad que tiene en una ciudad e inclusive permitir que paguen por ellas desde un propio aplicativo entonces esto también es una autopista que se está tomando las personas también están aburridas de tener que entrar a 6 aplicativos distintos dependiendo de que es lo que quieren usar en el día queremos tener todo en un mismo aplicativo y yo creo que es ahí donde estamos migrando lo vemos también en el transporte público hoy en día muchas ciudades ya no tienen la tarjeta del metro y luego la del bus y luego la del BRT hoy en día todos quieren unificar la tarjeta y que con una sola tarjeta uno pueda transportarse por toda la ciudad yo creo que es un poco hacia ahí hacia esa dirección donde apuntamos hacia como digo hacia los próximos años pero creo que ya estamos ahí ya está sucediendo ese cambio sí y además es que ya estamos acostumbrados lo venimos haciendo por ejemplo con los servicios audiovisuales con internet con el móvil la televisión no contratamos una empresa diferente para cada cosa sino un paquete completo y tú pagas a final de mes lo mismo pasa tampoco quiero mencionar empresas particulares con netflix al final todo es a la demanda estamos acostumbrados a tenerlo todo al alcance de un clic y eso va a provocar que también el concepto de mobility as a service al final vaya calando y vaya triunfando y vuelves al tema de la data o sea antiguamente por llamarlo de alguna manera uno tenía que planear en base a las suposiciones que tenía de que era lo que quería la gente porque quizá no se podía salir diariamente a preguntarle a la gente qué es lo que quiere o quizá yo puedo querer algo pero de ahí a que eso pueda ser realidad es muy distinto hoy en día la data nos permite no pensar en qué quiere la gente sino saber qué quiere la gente ¿de acuerdo? entonces como tú dices es un tema de oferta y demanda hoy día ya no tengo que suponer hoy día puedo saber exactamente qué quiere y planear en base a lo que yo sé que quiere la gente y yo creo que ese es el camino por el que tienen que ir las ciudades y bueno sumarse a la ola de la tecnología sumarse a la ola de la micromovilidad en lugar de estar poniendo barreras que bloquean este tipo de tecnología nuevamente aquí sale el concepto de lo valioso que es la información los datos como antes éramos capaces de recopilar datos pero no sabíamos explotarlos de forma adecuada y ahora en esta nueva era de la revolución de la movilidad la información y los datos son fundamentales bueno lo vamos a dejar aquí vais a tener a los ponentes a vuestra disposición aquí abajo en las zonas de networking por si queréis hacerles una pregunta y os quiero agradecer esta hora que hemos estado debatiendo porque yo creo que ha enriquecido mucho el evento y nada más ha sido un placer muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos